¿Qué pasa manes? Yo soy el OPI23, bienvenido a un nuevo vídeo del FIFA 18 World Cup Empezamos un nuevo día del Mundial con nuevas simulaciones y nada más y nada menos que un Brasil-Costa Rica Ya sabéis que estamos simulando todos los partidos del Mundial aquí en mi canal Así que si os mola el FIFA y os mola el Mundial, yo os recomiendo que os suscribáis Y sobre todo que activéis la campanita ya que YouTube últimamente me lo están diciendo muchos suscriptores de los de siempre Que no les estaba avisando, así que vamos a intentar al menos potenciar y obligar a YouTube a que avise Ya si eso, si queréis dejar un like también ayuda, pero sobre todo lo de la campanita de los... vale Empezamos con Brasil atacando, Neymar que la pisa dentro del aire, así Neymar para Gabriel Jesus Y Gabriel Jesus que la echa afuera por muy poquito, eso fue todo gracias al aire de Neymar Fijaos como la revienta el entrenador desde el banquillo, es pura poesía Partidazo este de hoy, vale, hablando un poco de la realidad, yo creo que Brasil tiene una prueba de fuego Costa Rica no va a conceder absolutamente nada Cuidado bien con William para Paulinho y Paulinho que marca el primer gol, chicos Observad la jugada, con qué tranquilidad, cómo saca el pasecito Llega Paulinho solo y bueno, pues la empuja al fondo de las mallas Tranquilamente Continuando Brasil, os puedo decir que en esta primera parte Costa Rica no pasó del centro del campo, vale O sea, no avanzó de la medular, algo bastante, bueno, escaso Ya sabéis que es CPU contra CPU, yo no manejo a nadie, es simplemente la consola contra sí misma Evidentemente por potenciales es lógico que no consiga avanzar Pero bueno, aquí ya se empezaba a soltar un poco Costa Rica, minuto 75 Y llega al 80 con esta jugada, ahí veis el balón interior La pilla, el punta y la revienta Ureña para enviarla al fondo de las mallas Creo que fue el segundo tiro a puerta del partido puede ser Máximo tercer tiro a puerta sin encontrar algún rebote O sea, algo épico Empataba a Brasil, Brasil que veía como se estaba repitiendo un poco el primer partido de grupos Bueno, la jugada está trenzada perfectamente, ahí encuentra el hueco, entra por el medio como un misil Y el golpeo, bueno, la finalización, el meta poco puede hacer para evitarlo Pues Brasil iba a seguir empujando, minuto 85 con todo el mundo arriba El taquito, de nuevo Paulinho que probaba a pierna izquierda, la saca por encima del arco Coutinho dentro del área, la pisa, la aguanta, se la deja Marcelo Marcelo por dentro para Gabriel Jesús Que hace la del crossbar challenge en el minuto 90 más 2 Recuperaba a Paulinho, volvió a intentar llegar al arco Perdía el balón Coutinho Y bueno, el árbitro pitaba al final del partido Con esa jugada que dejaría, bueno, pues a todo el mundo flipando Dicho esto, la simulación uno a uno, como lo veis Espero vuestros comentarios Que compartáis el vídeo si queréis con vuestros colegas Y nos vemos un poquito y más tarde con el Nigeria e Islandia Un abrazo cracks Chao